muy bien amigos y suscriptores de youtube tenemos ya todos los productos de samsung aquí pero vamos a comenzar con el box y vamos a poner esto aquí vamos a comenzar con el unboxing de los galaxy bots 2 pero la versión pro de los galaxy bots ustedes saben que yo soy fiel fanático un poco incómodo señores donde hay estudio pero ustedes saben que yo soy fanático de esta la versión de los galaxy bots 2 miren el uso que yo le he dado mira se me perdió hasta la gomita y tuve que comprar algunas ahí en amazon pero aquí lo tenemos los galaxy bots 2 pro están un poco más caro 30 dólares un poquito más caro que la primera versión señores o sea samsung se atrevió a venderlo un poco más caro están en 229 dólares pero son 80 dólares más caro que la versión normal vamos a ver si salen aquí solamente vamos a ver el unboxing y hablarle un poco de lo nuevo y lo voy a estar usando a ver qué más trae aquí a ver si aparecen 100 dólares no señor miren aquí en verdad el material se siente distinto este es más brilloso este es como más mate pero es el mismo el mismo case lo único que le cambiaron aquí fue como que el material el material se siente distinto tiene el indicador aquí de la carga vamos a ponerlo por aquí vamos a ver qué más trae trae su respectivo cable de usb tipo c a usb tipo c y almohadillas de repuesto sí 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 señor tenemos la almohadilla y aquí ya no vamos a tener más nada como les dije el precio si cambia aumentó un poco y en qué mejora bueno esta nueva versión soporta audio de 24 bits o sea mayor calidad para los audio ipx 8 también resistente al agua para que no se me confundan hay dos headphones aunque son muy similares está los galaxy bots pro y los galaxy bots ok los galaxy bots yo lo he traído todo aquí usted lo han visto que se oye más como que amueblado este de aquí este de aquí se llama amueblado vamos a ponernos los por primera vez guau hasta en la computadora windows me sale y no me gustan no son para mí a ver no sé como que como que está tutumilla aquí está tutumita aquí no es para mi oído eso lo que te puedo decir para comenzar eso lo que yo creo ok yo de todas formas lo voy a estar usando porque fíjate que ésta no tiene los galaxy bots que no son pro no tienen esa tutumita y que me imagino que es para darte mayor calidad mayor calidad de audio mayor calidad de todo y me sale para conectar los galaxy bots pro 2 me salió pero ok me salió como es por primera vez ahí está 100% de carga esto no nos está descargando downloading software pero si son muy muy similares aunque distintos en el diseño y aquí continuamos you're all set super fácil off escucho todo se cambia y no escucho nada la cancelación de ruido 1a y el sonido ambiente yo ahí lo voy a escuchar con el micrófono ya yo escucho todo a ver ok aquí está el sistema perdón no estaba grabando pero aquí pueden ver que yo puedo activar el audio el sonido ambiental o apagado o cancelación de ruido activa aunque tiene algo aquí que se llama voice detect que esto es nuevo creo que detecta la voz y se cambia de manera automática como lo pudieron ver para el escuchar el ambiente pero esto es algo opcional que tú lo pones aquí y es muy interesante porque cuando estás hablando aquí en en active noise cancellation como es tan buena la cancelación de ruido que se siente un poquito incómoda así que esto de voice detect está muy bueno porque automáticamente como escucha mi voz se silencia y si yo dejo de hablar por 10 segundos se cambia automáticamente al modo activa no hay cancelación en dado caso que yo estoy escuchando algo y yo no voy hablando se activa solo me gusta esa opción audio 360 esto también es nuevo vamos a ver vamos a escuchar head tracking ok tenemos audio 360 pero yo tengo que probar eso a ver cómo es y ya lo otro es lo que siempre tenemos aquí como se controla todo dos veces pero yo creo que eso es lo nuevo que yo no lo tenía les gole en abajo aejo vamos vamos a testear el feed por feed o que me dijo como que yo voto jabuts yo parece que tengo que usar el más grande vamos a ver están en preventas ahora mismo señores creo que tengo que usar el más grande oye me dijo que no estaban bien y ya yo lo escuchaba bien la cancelación de ruido o sea que con esto se supone que va a mejorar aquí lo que estoy haciendo es esto mire muy pero la cancelación de ruido y me encanta esto del voice de set para comenzar la cancelación de ruido muy muy pro y ahora que me puse el feed este como que me entra más y me gusta me gusta el hecho de que se active el voice de set 10.000 puntos por eso los nuevos favoritos de otro planeta música de otro planeta con el head de tension suena muy muy duro y cuando yo hablo se baja el volumen detecta mi voz y se baja automáticamente el volumen para yo poder hablar muy duro eso yo no lo había probado antes te lo recomiendo para que lo pruebes miren aquí la diferencia en lo que es el diseño los nuevos galaxy bots pro la versión 2 se siente muy bien y yo te diría así como que pesan iguales eso sí pesan iguales dígame señores que ustedes piensan aquí debajo si quieren un revisado más a detalle o ya con esto es más que suficiente en verdad me gusta como suena me gusta mucho como suenan estas bellezas yo soy todo por el vídeo sirvió gustó como siempre una manita arriba marciano tech cierra sesión oh my god yo tengo que yo tengo que hacer más énfasis en eso del del sonido está demasiado demasiado duro tú te mueves y te escucha como que el sonido por aquí como que el sonido por allá demasiado interesante ahora sí